La metrología consiste en tu estar seguro de qué estás midiendo. Abarca tanto desde lo que es la calibración de equipos hasta también los ensayos como tales. Me plantean este reto del Centro Andaluz de Metrología. En principio era un centro público de la universidad pero la verdad es que estaba un poco parado y la idea era de ofrecer este servicio a la industria, investigar en esta área porque se veía que era un área muy demandada, que estaba siendo cada vez más demandada en el sector industrial y que Andalucía carecía de un centro con estas características. Empezamos a ver que realmente la necesidad que había en el sector era difícil ofrecer desde un centro público y decidimos crear Symmetrical. Nos hemos posicionado bastante bien dentro del sector aeronáutico. Tenemos ya un reconocimiento por parte de la empresa tractora principal, que es Airbus Defense & Space. Tenemos su confianza porque la hacemos la mayoría de las calibraciones que necesitan para realizar aquí el montaje de la 400M, pero aparte tenemos bastantes certificaciones específicas que hacen falta para trabajar con ellos. Algo que nos caracteriza Symmetrical es que no somos un simple laboratorio de metrología. Nosotros no queremos simplemente calibrarle los equipos, lo que le ofrecemos son soluciones a medida. Ver dónde estás y a dónde quieres llegar, son retos que vas teniendo y te hacen que tu trabajo sea muy dinámico y continuamente tengas que estar pensando nuevas estrategias. Te tienes que adaptar al mundo actual y a las nuevas formas de negocio. Te tienes que utilizar Por favor, teownikos informe Te commitment Te empieza algo Te pido Te amo Te anak